El año 1993 fue muy importante para Sylvester Stallone. Después de una larga serie de fracasos, la épica de montaña de Rennie Harlan, Riesgo Total, fue el éxito internacional que Sly necesitaba, ayudando a reafirmar su posición como una de las mayores estrellas de acción en Hollywood. Pero antes de que esa película saliera, Sly estaba filmando su segunda película del año, una que al final probablemente haría menos dinero que Riesgo Total, pero que lograría un estatus de culto legendario. Tres décadas después, sigue siendo la película más popular y duradera de Stallone, presentando a un personaje que no se llama Rocky o Rambo. Esta película por supuesto es El Demoledor. Retrocedamos a cuando teníamos como 12 o 13 años, entrando a un cine hacia el final de 1993 aquí en Latinoamérica. Demolition Man sería la primera épica de Stallone en la gran pantalla para muchos, aunque seguro ya habíamos visto Para o Mi Mamá Dispara, pero sobra decir que después de ver esa película, realmente no entendíamos de qué se trataba todo ese alboroto de Stallone. Pero, ¿después de ver Demolition Man? Diablos, recuerdo vívidamente masticar mis palomitas mientras el logo de Warner Bros. aparecía en pantalla y la increíble banda sonora de Elliot Goldenthal comenzaba a sonar, mientras la cámara se alija para mostrar el icónico letrero de Hollywood en ya más con un título en pantalla que dice Los Ángeles 1996. Aunque ese aspecto puede hacer reír a la gente ahora, agregando un poco al valor camp de la película, no olvidemos que en los 90 Los Ángeles estaba marcada por el caos con los disturbios tras el veredicto de Rodney King, obviamente una gran influencia en la visión ultra pesimista de esta película sobre el futuro cercano. Así que en este film Stallone interpreta a John Spartan, alias El Demoledor, llamado así porque siempre está explotando cosas. Cuando la película comienza, está tratando de capturar a su archienemigo, el líder de la pandilla, Simon Fenix, interpretado por un Wesley Snipes rubio de Colorado. Fenix ha secuestrado un autobús lleno de rehenes y en el proceso de derrotar a su archienemigo, bueno, hacen explotar el edificio que casualmente contiene a todos esos rehenes. Fenix fue quien activó la bomba, pero al final ambos hombres son culpados y sentenciados a largas penas en la nueva prisión criogénica de Los Ángeles, y es un poco loco pensar que había una prisión criogénica en Los Ángeles en 1996, pero bueno, suspensión de la incredulidad. Avanzamos 40 años y Sly todavía está en animación suspendida, pero Simon Fenix está en libertad condicional, por alguna razón, a pesar de ser un asesino en masa. Por supuesto, escapa de su audiencia de libertad condicional y causa muchos estragos, con un poco de ayuda desde adentro, pero aquí la cuestión es, él no es el asesino que era cuando entró. De hecho, es aún más letal porque ha sido programado con todo tipo de conocimientos del futuro, así como habilidades superiores en artes marciales, lo cual, por supuesto, esto es perfecto para Wesley Snipes. Ahora, la sociedad en la que ha sido liberado se llama San Ángeles y es ultra utópica, ni siquiera se te permite maldecir, entonces, ¿qué van a hacer estos policías que no llevan armas y nunca han estado en combate cuerpo a cuerpo? Pues prácticamente nada, porque, bueno, Wesley Snipes simplemente mata a un montón de ellos, les arranca los ojos, rompe extremidades, se divierte a lo grande. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, resulta que todavía queda un policía competente en Los Ángeles, o mejor dicho, San Ángeles, Lina Huxley, interpretada por Sandra Bullock, quien resulta ser una fanática del siglo XX. De hecho, una de las bromas internas en la película es que su oficina está decorada con pósters de películas producidas por el productor del filme, Joe Silver. Y ella sugiere descongelar a John Spartan y reinstalarlo como policía. Ahora, Demolition Man podría haber sido solo una película de acción de alto concepto. De hecho, fue escrita como una película de acción dura, pero una vez que Daniel Waters, guionista de Batman Regresa y de Heathers, fue contratado para darle a la película una reescritura desde cero, bueno, digamos que las cosas cambiaron. La presentó a Warner como una versión de película de acción de Slipper, de Woody Allen, dándole una revisión cómica mayor. Pero los ejecutivos del estudio que vieron los resultados de Para o Mamá Dispara y de Oscar podrían haberse puesto un poco nerviosos. La cuestión es que la vibra de Stallone encaja muy bien con El Demoledor y parece estar pasándola en grande. De hecho, si miramos en sus ojos, parece que está tan comprometido con el material que Sly, bueno, parece que se está divirtiendo mucho. Dicho esto, Stallone no fue la elección original para liderar esta película. De hecho, se planeó una versión de Menor Presupuesto en la que Steven Seagal interpretaría a John Spartan, lo cual es un pensamiento ridículo porque, ya sabes, ni siquiera puedo imaginar a Steven Seagal sonriendo. Además, habrían tenido a Jean-Claude Van Damme como Simon Phoenix, quien probablemente habría sido mejor como John Spartan y luego tener a Steven Seagal como Simon Phoenix, pero dudo que Seagal hubiera interpretado al villano en ese momento. Era todo una pesadilla, menos mal nunca se hizo. Dicho eso, Seagal en ese momento probablemente era la mayor estrella de acción de Warner Brothers, con alerta máxima siendo su mayor éxito hasta la fecha. Así que se puede entender por qué tal vez quisieron meterlo en la película. Por suerte, para todos no resultó así, y Sylvester Stallone terminó firmando para hacer el film con el megaproductor Joel Silver y el artista visual Marco Brambilla en la dirección. Este sería el primer film de Brambilla, pero había tenido un tremendo éxito como estilista visual con su icónico video para Just a Touch of Love de CNC Music Factory, que había sido muy aclamado uno o dos años antes. Pero la pregunta era, ¿quién interpretaría al villano? Stallone esperaba que fuera Jackie Chan, de quien siempre había sido fan. De hecho, si ves Tango y Cash, el comienzo cuando dispara por la ventana y los tipos atraviesan el camión fue en realidad tomado de Historia de un Policía. Pero Jackie Chan estaba muy reacio a hacer otra película americana en ese momento porque ya lo habían intentado dos veces antes con The Big Brawl y El Protector. Ambas películas fueron desastres completos y probablemente era más conocido en Estados Unidos como uno de los conductores de autos chinos de Carrera de Locos 1 y 2. Así que su estatus en los EEUU era bastante bajo y querían que interpretar al villano. Y Jackie Chan en ese momento era una gran estrella en el resto del mundo, así que ¿por qué interpretaría al villano en una película de Sylvester Stallone? De manera que lamentablemente no hubo Jackie Chan, pero el tipo que consiguieron para interpretar al villano fue simplemente perfecto. Y de hecho, todavía iban a hacer un buen tributo a Jackie Chan porque en una de las escenas de acción cuerpo a cuerpo, después de eliminar a unos malos, a Huxley le preguntan dónde aprendió sus movimientos y ella dice Al final, Wesley Snipes interpretaría a Phoenix en lo que se convirtió en una pieza icónica de casting. Snipes en ese momento era una gran estrella de acción por derecho propio habiendo hecho Pasajeros 57 que fue un gran éxito el año anterior. Phoenix sería un retorno a su papel de revelación en New Jack City. Aunque elevado a dimensiones de cómic, notablemente el personaje sería reprogramado con habilidades en artes marciales que permitirían a Snipes mostrar algunos de sus movimientos característicos, con el rumor de que sus patadas eran tan rápidas que tuvieron que hacerlas lento para que la cámara las captara. Aunque la acción es intensa, la película es posiblemente mejor recordada por su comedia, con la visión de Waters del futuro siendo bastante memorable. En San Ángeles, maldecir es ilegal, con una alarma de multa automática que suena cada vez que alguien dice una grosería, lo que conduce a uno de los mejores gags recurrentes en el film. Y es que el John Spartan de Stallone no puede evitar soltar constantemente palabrotas, lo cual es un poco gracioso porque, ya sabes, Stallone rara vez dice groserías en sus películas, pero se desata en el demoledor. Notablemente, en el mundo futuro a la gente no le gustan las canciones reales, prefiriendo viejos jingles comerciales. Y gracias a algo llamado las guerras de franquicias, pues bueno, todos los restaurantes ahora se llaman Taco Bell. Y también están eso de las tres conchas, que han reemplazado al papel higiénico. ¿Cómo se usan? Bueno, el mismo Stallone dice que cree que dos conchas deberían usarse como palillos mientras raspas lo que queda con la tercera. ¡Qué asco! Bullock, por su parte, dice que depende de lo que estés haciendo, número uno o número dos, con diferentes usos para cada uno. ¿Sabes? Mejor no aclares que oscureces, Sandrita. Vale la pena señalar que Demolition Man fue una película importante temprana para algunos grandes nombres, incluyendo a Benjamin Radd, Rob Schneider y Dennis Leary, pero de todos, la que realmente emergió como la mayor estrella con un estatus como ícono que rivaliza con el de Stallone es Sandra Bullock. Ella fue, en realidad, un reemplazo muy tardío para Laurie Perry, quien aparentemente no se llevaba muy bien con Sly, y el encanto de Bullock en esta película la llevó a su papel estelar en máxima velocidad, y el resto es, como dicen, historia. Ella y Stallone aparentemente han mantenido una relación cercana a lo largo de los años, y al parecer ya fue la elección original para interpretar el papel de Eric Roberts en Los Indestructibles en un cameo, pero lamentablemente nunca sucedió y es una pena porque hubiera sido genial. Por supuesto, Wesley Snipes eventualmente se uniría a Los Indestructibles en la tercera película, que sería su papel de regreso después de una larga temporada en prisión por evasión de impuestos, notablemente cuando lo liberan de este infernal cautiverio ruso. Dice esto acerca de por qué lo encerraron. Dado lo icónica que es la película, uno pensaría que El Demoledor fue un gran éxito, pero curiosamente solo fue moderadamente exitosa. Abrió en el número uno en la taquilla el 8 de octubre, coincidencialmente casi en el cumpleaños de mi hermana, pero los 58 millones de dólares recaudados se consideraron insuficientes al final, aunque le fue mucho mejor en el extranjero. Aún así, considerando lo enorme que se volvió un video y cable, Stallone presentó una demanda contra Warner años después diciendo que el estudio siempre afirmó que la película tenía un déficit de 67 millones, lo que realmente no tiene mucho sentido si consideras que fácilmente superó los 100 millones de dólares en todo el mundo. Eventualmente llegaron a un acuerdo y Stallone siempre ha dicho que definitivamente consideraría ser una secuela de la película, y de hecho sería genial verlo reunirse con Sandra Bullock, quien quizás hayas oído que le va muy bien en estos días. Al final Demolition Man es realmente una de las mejores películas de Stallone, tiene una de las mejores bandas sonoras en una película de Stallone por Elliot Goldenthal, y también tiene una gran canción temática de Sting, quien en realidad rehace una canción de The Police, Demolition Man. ¡Ay, qué apropiado! Incluso hubo un videojuego derivado de esta película, de hecho hubo un par. Yo jugué uno en Sega Genesis que no era muy bueno, pero había uno realmente genial en 3DO. Si no sabes lo que es un 3DO, bueno, quién puede culparte, no creo que hayan vendido muchas unidades, pero un amigo mío tenía un Panasonic 3DO, y una de las cosas emocionantes del juego de Demolition Man es que tenía escenas filmadas específicamente para él por Sylvester Stallone, así que tenías aún más de Sly, y eso era algo que, por supuesto, como niño me encantaba. Así que, al final, El Demoledor es probablemente la película de Sylvester Stallone que más resiste el paso del tiempo, junto con las series de Rocky y Rambo, y para muchos incluso supera a las películas de Rambo. Ahora, no sé si llegaría tan lejos, no creo que ninguna película que Stallone haya hecho fuera de tal vez algunas de las primeras de Rocky realmente se comparen con First Blood, pero aún así, le daría fácilmente unos 10 estalones. La proclamó como una de sus mejores películas de acción. Y ahora, dinos tú qué piensas, ¿cómo crees que se usan esas 3 conchas? Anótalo en los comentarios, suscríbete a Joblo en Español para más contenido, y activa esa campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio, somos una compañía Independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima!